que me le entran a palo eso fue en el mercado yo no estaba en un negocio y que era yo no lo vi que yo no sé de eso yo no le sé decir si estaba tomando porque me dicen que que venía de que de trabajar y era porque trabajaba construcción y fue con el martillo que traía que le dieron el primer golpe si hay dos mujeres presas que está la mujer de una mujer que tenía que también tienen una corta y tiene un brazo y que no la ha visto yo no le sé decir eso sí yo no le sé decir la persona que la persona que está la persona no 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 lo que no se ha hallado que salir a buscar nosotros porque son muchachos no puede quedar así muchacho un padre familia con lo que viviera trabajando construcción y trabajaba en el ayuntamiento botando basura también y me le pasó eso era de trabajar que venía donde vivía en manhattan cuarenta y ocho y su nombre gregorio vadía que me le entran a palo eso fue en el mercado estaba en un negocio y que era yo no lo vi que yo no sé de eso yo no le sé decir si estaba tomando porque me dicen de que te venía de que de trabajar y era porque trabajaba la construcción y fue con el martillo que traía que le dieron el primer golpe si hay dos mujeres presas que está la mujer de una mujer que tenía que también tiene una corta y tiene un brazo y que no la ha visto yo no le sé decir eso sí yo no le sé decir de la persona que le causó la muerte está prófuga o lo agarraron no todavía no no lo que no se ha hallado que salir a buscar con nosotros otra la policía que se llama que me lo veo que me lo venca y sí porque esos muchachos no puede quedar así muchacho un padre familia con lo que viviera trabajando construcción y trabajaba en el ayuntamiento botando basura también y me le pasó eso era de trabajar que venía en manhattan 48 48 y su nombre era gregorio badía que me le entran a palo eso fue en el mercado estaba en un negocio y que era yo no lo vi que yo no sé de eso yo no le sé decir si estaba tomando porque me dicen de que venía de que de trabajar y era porque trabajaba construcción y fue con el martillo que traía que le dieron el primer golpe si hay dos mujeres presas que está la mujer de una mujer que tenía que también